El Templo de los Jerónimos ha acogido la presentación del nuevo libro del economista Daniel Lacalle. Libertad o Igualdad es el título de esta obra que recoge los conceptos más complejos del ámbito económico con el fin de acercarlos en un lenguaje más asequible a la ciudadanía. Es todo un argumentario para que puedan rebatir y para que puedan discutir muchos de los dogmas que se están vendiendo actualmente y que da soluciones, sobre todo es un libro de soluciones. Y el argumento de Lacalle pasa por poner en valor la economía de mercado y el capitalismo frente al intervencionismo del Estado. Para Lacalle es fundamental entender bien las claves de nuestra economía para discriminar aquello que se nos quiere vender. Un libro que lo que intenta dar también es una perspectiva diferente en la que cada persona que tenga acceso al libro pues pueda, sin tener un gran conocimiento de economía, debatir, discutir y pensar de manera un poco diferente a lo que tal vez nos intentan vender todos los días como dogmas inapelables. En cuanto a la actual situación económica, Lacalle asegura que las expectativas para 2021 están siendo muy optimistas y que no se debería confiar en una subida récord del consumo para recuperar así el pulso de nuestra economía. Caer en el error que se cayó en España en el año 2009, de entrar en la euforia, es precisamente lo que te hace tener crisis más prolongadas y más peligrosas. Esa idea de que se tienen que lanzar a gastar y a consumir como locos, obviamente no es una buena idea en cualquier caso, estamos en una recuperación que es literalmente coyuntural. Aprender de los errores con el objetivo de recuperarnos cuanto antes de los efectos económicos de esta pandemia mundial.